¡Maldita sea! ¡No he llegado hasta aquí para que me machaque mi artillería! ¡En marcha! ¡En marcha! ¡No hay tiempo que perder! ¡Atentos, ataque! ¡Han empezado un poco antes de lo que pensábamos! ¡En marcha! ¡Moveos! ¡Esto es un infierno! ¡Estamos perdidos! ¡Mrr! ¡No! ¡ HEY! ¡ ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Cargaoslos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 Este no es el momento. 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 Este no es el momento.